¿Qué hubo señoras? Hoy es un día especial, bueno el día que estoy grabando esto, es un día especial porque Eminence sacó su nuevo álbum llamado The Black Y antes de empezar con este vídeo, opinión, reseña, crítica, como sea, debo aclarar que este es el primer álbum que escucho de Eminence Y de hecho los conocí por el single Continuum, creo que así se pronuncia Y escuché un poquito de sus trabajos anteriores, pero me enfoqué más en lo que están presentando en este disco Y digamos que esta reseña también parte de alguien que no conocía esta banda, no la había escuchado Y con estos sencillos y con este disco la está descubriendo Y bueno, debo empezar con que este álbum es bellísimo, en pocas palabras, la verdad Para quienes no conozcan esta banda, no la hayan escuchado nunca Bueno, es una banda de metalcore, metal alternativo Cuya principal característica es que el vocalista toca el violín Entonces, obviamente en todo este disco hay partes donde el violín brilla demasiado Como que es el protagonista, de hecho muchas veces la guitarra recurre a, digamos, melodías más simples O estructuras más sencillas justamente para que el violín destaque Y se me hace perfecto, muchas veces lo más simple es la mejor decisión En cuanto a los riffs, son densos, intensos, en conjunto con la instrumentación muchas veces son muy dramáticos Los breakdowns son increíbles en este álbum, no tengo ningún pero con ello También melodías que forman, de repente hay riffs o, digamos, ciertos estilos que me recuerdan a otras bandas Pero de eso hablaré un poquito más adelante También el bajo tiene mucha presencia Si bien no hay alguna parte en la que siento que haya destacado demasiado O que haya destacado especialmente Si se escucha, si se siente el bajo Así que por ese lado también muy bien La batería también increíble, bestial Es, no sé quién es el baterista porque no me fijan los nombres Pero se nota que sabe lo que hace Le da un muy buen ritmo a las canciones Incluso hay de repente algunas canciones en las que cambia los compases Y si te agarra como que medio en curva Pero sí tiene ese toquecito Si le quieren decir progresivo Que sí le da como un aire fresco, algo inesperado Y pues cae bastante bien Las vocales El vato Solamente sé que se llama Eddie Berg Algo así Espero no equivocarme El vato es una bestia Su voz limpia Es hermosa Por ejemplo en canciones como Continuum O The Black En los coros Con todo ese espacio Reverb que le dan Crea una atmósfera tan solo con su voz Que es preciosa Y sus screams o sus growls Ni se diga Son brutales Intensos Y cuando le sumas eso a la instrumentación Que de por sí muchas veces ya es muy dramática O muy intensa Simplemente le añade como un por dos También la producción está muy bien lograda Se escucha bastante orgánico No se escucha sobreproducido Y cada instrumento tiene su lugar Porque ya ven que hablando de metal Metalcore, deadcore, post hardcore, lo que sea Hay momentos en que las canciones explotan Y simplemente a veces se oye Todo un desmadre de sonido Y no identificas bien Que está haciendo cada instrumento Y en este álbum no pasa O si pasa es muy mínimo Pero cada instrumento Cada nota se distingue perfectamente Y a eso añadele que el violín hace una atmósfera bellísima Destaca, le añade ese como toque único al álbum Como que en sí en conjunto tiene un sonido dramático Bastante melancólico y muy oscuro También este álbum contiene tres interludios Uno que se llama Cusack Creo que ese se pronuncia ¿Y cuál era el otro? L'Apple to Be y Lenoir Son como tres interludios que tiene este disco El primero es puro violín Y tiene como una percusión así medio oscura Recuerda a ese estilo de banda sonora Que maneja en juegos como Assassin's Creed Valhalla O por ejemplo a Playtale o Hellblade L'Apple to Be es más acústico Destaca más una guitarra Y Lenoir es el puro violín Y de los tres este se me hizo el mejor O sea se me hizo una melodía bastante bella Y en conjunto forman un álbum bastante completo Bastante consistente Muy bien logrado Y creo que este sería uno de esos álbumes perfectos Para digamos alguien que no conoce mucho del metalcore Que si quiere adentrar o que incluso quiere adentrarse al metal en sí Porque mientras escuché este álbum Hubo varias partes en que decía Esto me recuerda a Architects Esto me recuerda a Bad Omens A Spirit Box Inclusive a Kill Switch Engage A Bullet From A Valentine A Evanescence A Epica Incluso hay ligeras partes en las que me recuerda un poco a Lorna Shore Porque ya ven que Lorna maneja este estilo de Black and Deathcore Y de repente tienen esos giros en ciertas canciones Que se sienten muy Black and Deathcore Entonces sí es un álbum muy versátil, muy completo Y siento que tiene al menos algo para todos Para todo fan del metal, del metalcore, del hardcore, lo que sea Sin embargo sí tengo un pero con este disco Y son concretamente los interludios Digamos que la primera mitad del álbum son seis canciones Una tras de otra Luego de ahí viene el primer interludio Que es Kutza Luego son dos canciones De Call of the Boy y Continuum Y después el interludio ¿Qué? ¿Cómo se llama? La Belle Duve Luego de Black Y por último el otro interludio Que bueno ya le da el fin al álbum Lenoir Y por lo general los interludios sirven como para darle un respiro al álbum Como para entrar un poco en calma O crear un escenario Que esto en calma no siempre es así Por ejemplo Chelsea Green en Ashes to Ashes Tiene dos interludios El primero es acústico Y el segundo es prácticamente una canción de Chelsea Green Pero instrumental Entonces llegas a la mitad del disco Y es como que freno tras freno tras freno Como que la segunda mitad no se siente que fluya tan bien Porque aparte estos interludios están bien Están muy bien hechos Pero son interludios que nada más están como que hay sueltos No conectan ni con la canción anterior Ni con la canción siguiente De hecho en el caso específico de The Black y Lenoir Siento que hubo una oportunidad que se desperdició Porque The Black termina en un desvanecimiento Y justamente lo último que escucha de The Black es un violín Y Lenoir empieza con violín Entonces siento que hubo una oportunidad desperdiciada De conectar perfectamente esas dos canciones Bueno luego metí el álbum en una playlist Moví los interludios El de Kutzal lo moví al inicio Que de hecho como es muy dramático ese interludio Y la primera canción también empieza como muy creepy Muy dramática, muy intensa Siento que congenia bastante bien Y el de La Pelle Duby lo moví en medio Y queda bien Y Lenoir lo dejé ahí donde está Y siento que el álbum fluye mejor Pero fluiría mucho mejor Si estas canciones Bueno si estos interludios Sus inicios y finales Estuvieran mejor aprovechados Banda estoy editando el video Y güey No solamente dije interludio También dije fluiría Güey que me pasa Ya no sabo hablar Ayuda Pero bueno En resumen El disco se me hace una maravilla Como tal apenas estamos empezando el año Pero se me hace uno de los contendientes más fuertes Para álbum del año Les digo Es un metalcore bastante completo Muy versátil Que curiosamente es para todos Pero está muy bien hecho No es muy simple Tampoco diría que es muy técnico Está como que en ese punto perfecto realmente Y de calificación le daría Sin problemas Un 9.5 Le daría casi un 10 Si no fuera por este detalle De los interludios Que si como que Me chocan un poquito Pero fuera de eso El álbum me parece perfecto Y pues bueno Déjenme en los comentarios Que les pareció este disco Si ya conocen esta banda Si no la conocen Si no han escuchado este disco Háganse un favor Y escúchenlo Después me lo agradecen Y pues nada Nos vemos en un próximo video Y pues Tomen agua Y pues Cámara Fluyiría wey Wey no puede ser Dios le da sus preciosos A sus mejores payasos Fluyiría me mame No puede ser